hola chicos soy tiana berry y bienvenidos a otro episodio de los sims 4 zodiac challenge hoy serena se ha levantado con motivación para refrescarse un poco y pues aquí se tomó un baño pero está triste por lo mismo por lo mismo y acabo de acordarme del mod pero como siempre se me olvida dónde está jay jay está durmiendo jen aquí está lavando algunos platos muy juicioso él pero bueno serena porque llora creo que lo voy a quitar esto no se lo puedo quitar no no sé pero tal vez sea un error del mod porque lo actualicé pero no sé pero quiero que se le quite eso servicio ración bueno que se sirva eso y jen está viendo televisión pero voy a hacer que desayune aquí o no más bien que coja sobras sándwich vamos a comer sándwich el bebé todavía está durmiendo le falta un poquitín para que complete aquí la barrita lo voy a dejar allí que duermo un rato y luego le tenemos que dar un baño porque ya está muy sucio el pobre jay bueno si pueden ver acá tenemos seis mil setecientos tres simoleones resulta que pues yo no había todavía actualizado mi juego y apenas lo hice y me salió eso de el tutorial de emily creo y pues decía que daba un regalo si uno ponía el tutorial y lo puse y me dieron cinco mil simoleones así que bueno eso nos sirve muchísimo porque quiero hacerle muchas reformas bueno sí reformas y comprarle muchas más cosas a esta casa que creo que todavía le falta el cuarto de jay todavía está muy solito no hay casi cosas y pues empecé a hacer la segunda planta pero todavía hay que completar pero bueno hoy está haciendo un día un poco de nieve pero está haciendo solo a la vez me encanta me encanta como se ve miren qué bonito me encanta pero bueno creo que podríamos estar aquí en casa y jugar algo en la nieve algo así creo que yo en el episodio anterior había dicho que vamos a hacer algo el día de hoy pero ya no recuerdo qué está haciendo por dios a ver jim pensé que se iba a meter a la piscina porque está haciendo frío no sí creo que muy enfadado perdiendo el control no vamos más bien a ir al baño que venga aquí al baño bueno creo que yo voy a estar subiendo un poco más de seguido esta serie del zoriac challenge ya que pues me hace falta todavía varias generaciones así que pues quiero ir adelantando porque llevo mucho tiempo con este challenge desde que empecé mi canal y pues quiero ya pues adelantar y todo eso aunque pues obviamente quiero completarlo pero lo quiero hacer lo más pronto para continuar con otras series y enfocarme más en ellas tal vez no suba tanto el not so very y más allá de la luna también la quiero subir pero pues me voy a enfocar ahora un poco más en esta serie y pues voy a ir subiendo episodios de las otras series pero más esporádicamente creo que ya deberíamos de levantar a jay y le voy a decir a serena que venga y le dé un baño a nuestro lindo jay y jay que limpie esto que está muy sucio no alcanzó a comer oh no se lo terminó fío es complicadillo bueno se lo vamos aquí a guardar no sé jay qué piensa pero está haciendo mucho frío le voy a cambiar le voy a cambiar el atuendo porque hace mucho frío oh ya me acordé que fue lo que dije que íbamos a hacer hoy domingo era el karaoke bueno el karaoke lo tenemos por aquí aquí tenemos el karaoke lo vamos a poner entonces al lado de acá para ahorita hacer algo aquí ya he puesto esto no sé deberíamos de hacer algo de comer e invitar a sus amigos y a su mamá también ya que pues está muy sola el sol está entrando muy bonito acá se ve muy bonito la verdad la sala pero bueno oh y otra cosa que se me había olvidado es que por aquí hay un cuadro vamos a correrlo no lo había anotado sino hasta la edición que hice del episodio anterior voy a poner este cuadrito aquí pero miren quien ya está tan animado para el karaoke pero no él está entrenando está entrenando para ahorita dar lo mejor en la reunión con sus amigos pero bueno creo que podemos planear el acontecimiento añadir acontecimiento bueno tengo esto acá que es para conocer el bebé para reunirse y conocer el bebé los amigos de serena no conocen todavía jay creo que eso sería bueno voy a hacerlo y pues de una vez que hagan el karaoke el nuevo papá es él y ella también solamente se puede los invitados serán rubén el hijo de la amiga de april bueno acá está olga que es la amiga de serena y oscar por supuesto y pues alberto bueno dónde está alberto que ya no lo encuentro por aquí alberto creo que ellos son buenos amigos hace mucho que no se ven tal vez porque era un poco incómodo por lo que ellos vivieron hace un tiempo de que en la adolescencia ellos tuvieron algo como en un romance no se dio nada en la adultez así que pues cada uno hizo su vida la verdad no sabemos mucho de alberto ella la verdad hace mucho que no se ve con sus amigos así que creo que esto es una buena manera para que se vuelvan a reencontrar a ver qué ha pasado con ellos bueno la nueva mamá es por supuesto serena y tenemos que trabajar en otro bebé porque hay que tener cuatro y llevamos solamente uno en la residencia zoriac y la hora la podemos hacer creo que a las dos de la tarde es una buena hora y el cumpleaños de jay es el martes qué rápido por dios y el jueves es el cumpleaños oh no puedo creer que el jueves sea el cumpleaños también de jean que ya se vaya a envejecer bueno envejecer no pero se vaya a convertir en un adulto bueno jay ya está bañadito oh mírenlo qué tierno qué tierno quiere comer quiere comer así que le vamos a decir aquí a serena ah bueno ya va a ir jean a darle de comer al bebé creo que vamos a ir ay mírenla mírenla acá serena bueno yo sé serena que le gusta cantar muchísimo pero tenemos que guardar esa voz para más tarde bueno cantar es una de las cosas favoritas de serena pero no lo vamos a hacer más tarde vamos a decirle que cocine algo para la reunión ahora a ver qué podemos hacer vamos a servir comida no mentiras vamos más bien a preparar comida podríamos hacer estos sándwich sí ración de fiesta y no sé pero oh ya sé estamos en invierno así que voy a comprar algo para que ella pueda hacer algo calientito jean aquí se está tratando de tranquilizar haciendo algo de ejercicio y mientras tanto pues aquí ella está haciendo chocolate caliente oh miren qué bonito pero pero solamente hizo uno no se lo voy a tomar pero vamos a verlo es algo que compré para hacer chocolate caliente oh miren qué bonito vamos a dejarlos acá mientras tanto que continúe con los sándwich bueno aquí jay le está diciendo a jim algo oh bueno por lo menos está feliz bueno ya va a comenzar la fiesta o la reunión fiesta no es reunión comer algo hacer una foto y pues conocer al bebé oh a ver ya están llegando oh ya se está derritiendo la nieve se ve bonito me gusta pero oh yo quería la nieve oh miren aquí a serena dándole un abracito uy acaba de llegar al nivel 3 de la habilidad de aptitud parental bueno creo que los sándwich los sándwich nada que los termina a ver continuar por favor jeje vamos a poder terminar nuestra serena eso y jay pues se va a ir a jugar un poco él sigue muy enojado a ver si se puede mirar acá tratar de tranquilizarse porque ya sus amigos no demoran de llegar y él está muy enojado pero miren aquí a jay qué lindo oh qué está haciendo no sé por qué no puede terminar a ver por favor que acabe de hacer estos sándwich que los necesitamos porque ya deben de estar por llegar a ver dónde está olga bueno está un poquito lejos pero allí viene y april a ver april va por aquí alberto oh miren ya van llegando ya llegaron ya llegaron ya llegaron qué emoción que vengan y se sienten por favor aquí bueno por fin terminó los sándwich y vamos a poner una taza acá bueno primero que conozcan al bebé no está nuestro jay que conozcan a jay hablar con persona desconocida miren pero han traído han traído instrumentos ellos saben a qué vinimos acá a cantar pero quiero que conozcan a jay y olga que se hizo oh mírenla mírenla aquí y hablar con ella y con él y también con alberto él sigue acá vamos a decirle a jay que hable con april y serena la chimenea está encendida así serena que se venga a sentar aquí oh miren aquí a jay conociendo a olga oh qué bonita y también está conociendo a rubén qué bonitos y miren aquí alberto él les está hablando allí presentándose creo que él va a ser muy sociable no sé pero no se ve nada tímido y bueno le vamos a decir entonces a todos los que vengan y se sirvan una ración de esto oh miren qué delicioso se ve me encanta oh miren bueno me gusta mucho y me alegra de que april esté aquí también porque la verdad ya no vivimos con ella ya no la tenemos tanto tiempo cerca de serena así que es bueno que estén compartiendo de seguido pero bueno oh vamos a decirle a él que se presente a ellos creo que no sé si no se han presentado que se presenten aquí donde bueno es un poco incómodo que se presente con alberto pero bueno esas cosas del pasado así que oh quién es esta quién es Inata Maeda y por qué está en mi casa no sé pero bueno vamos a decirle que también se presente aquí con Olga y con Rubén no Rubén ya lo conoce porque ellos estuvieron también en una reunión oh miren alberto allá quiso comer por allá lejos oh no sé pero creo que no puedo decirle a todos que se vengan a coger una taza de esto pero a ellos dos sí y al bebé oh por dios no quedó comida para el bebé que se coma entonces este pedacito que ha dejado que ha dejado su papá Jin no pero miren me encanta como se toma su taza de café de café no de chocolate de chocolate vamos entonces ahora sí a decirles que vengan aquí a ver Serena que se sienten aquí a hablar a seguir charlando oh no puede ser no 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 puedo creerlo april april no puedo creer que april se esté muriendo en ese mismo instante yo no pensé que le fuera a llegar la muerte tan rápido pensé que esto iba a ser diferente una reunión pero miren lo que he terminado oh no puede ser no miren ya ha llegado la muerte y Serena no reacciona oh ya 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 reaccionó por dios no puedo creer que april oh miren y el bebé también está llorando oh miren no no puedo creer que justo hoy cuando queríamos pasar una bonita tarde haya llegado la muerte por ella oh no adiós ahí por oh no 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 puedo extrañarlo muchísimo la tercera generación se ha ido solamente queda ahora Serena no puede ser ya los planes han cambiado y vamos es a aquí a acompañar los restos de april no no puede ser voy a hacer un pequeño altar para acompañar aquí a april bueno aquí le echo este altar a nuestra querida amada april que ya se ha ido a la tercera generación de este challenge no pensé que se fuera a ir tan pronto pero bueno creo que estuvimos hasta el último segundo con ella no imaginamos que el día de hoy ella se iba a ir justo cuando la habíamos invitado para pasar un momento en familia pero los planes cambiaron la muerte llegó a dañar todo a interrumpir todo como siempre pero bueno ella se fue a dormir no vamos a venir acá oh miren aquí a Jean llorando por ella adiós muerte que se vaya ya ya no la queremos aquí adiós ya se fue oh miren miren la carita de triste de nuestro Jay pobrecito se hizo serena serena porque se va a ir a tomar chocolate vamos a llorar la pérdida de april oh pobrecita serena la única que tenía viva de su familia ahora solamente le queda Jay y Jean oh que triste es esto pero bueno vamos a aquí dejar ofrenda de calavera de azúcar y Jean también que le deje una ofrenda que triste día que triste y también ya se va a terminar este acontecimiento así que ya ellos se van a ir bueno por lo menos estuvo acompañada sus últimos momentos es un nuevo día para serena pero no ha comenzado muy bien anoche pues su mamá murió así que es muy triste para ella de verdad no puedo creer que april se haya muerto ay no pudimos completarlo el karaoke y obviamente serena no lo iba a hacer después de lo que pasó y creo que no lo va a hacer durante esta semana ya que va a estar muy pero muy triste está de luto así que no lo va a hacer por lo menos no está sola está acompañada de Jean y su hijo Jay pero la verdad es una es algo muy difícil no sé pero las muertes en la familia Zoriac pasan muy repentinamente y rápido la verdad hemos despedido a muchos sims él va a comer allí albóndigas y ella se va a ir a recostar un poco y a llorar porque está muy triste pobre serena y no sé pero a ella le toca que ir a trabajar el día de hoy tienen que tomar fuerzas para ir a su trabajo es muy triste pero bueno vamos a decirle a Serena que le dé un baño a Jay está muy sucio bañar a Jay y Jean que limpie estos platos no sé por qué Jean está coqueto y no está triste no sé qué se hizo la emoción de luto no sé qué pasó pero bueno pero acá ya Serena bañando a su bebecito y ya pronto le toca que irse a trabajar le queda una hora y pues él miren miren cómo está de coqueto algo está dañado a esto reparación instantánea que lo arregle por favor Serena acabó de llegar de su trabajo y se puso a hacer algo de ejercicio pero por qué no está haciendo más a ver yo sé que está triste pero el ejercicio le sirve para desestresarse y para disipar un poco la tristeza en su trabajo no le está yendo muy bien tenemos el rendimiento normal con esa flechita ya yendo hacia abajo y no sé qué vamos a hacer la verdad pero Serena está pasando un muy difícil momento creo que en el trabajo pues estamos intentando subir su rendimiento pero creo que no vamos a poder hacer mucho debido a sus emociones pero de pronto sí con el dinero que hemos ganado puedes hacer remodelaciones a la casa para seguir cumpliendo esto de su aspiración que está también un poquito complicado pero no imposible hay que darle motivación a Serena para que lo haga quisiera comprar esto de empresarial porque dice que tienen más posibilidades de obtener ascensos en sus profesiones pero todavía no le alcanza los puntos así que tenemos que hacer que ella obtenga más puntos tal vez cumpliendo estas cosas admirar posesiones uuuh deberíamos admirar acá está Jay comiendo uuuh creo que cumplió algo uuuh asearse si tenía algo de asearse pero no sé si vale la pena tal vez es que esto vale muchísimo no sé pero vale muchísimo eso que ella quiere es prácticamente todo el dinero que tenemos pero le voy a comprar tal vez algo más pequeño para que ella lo pueda admirar y por lo menos cumplir esto bueno le he comprado esto que es como un equipo de sonido y vamos a admirar la nueva posesión porque lo otro era demasiado caro así que no podemos no podemos hacerlo y voy a ver si puedo superar este miedo de ella porque la verdad esto la está matando la pobre serena y donde está jay oh ya se va a ir a dormir jay y jim también ya se fue a dormir y está coqueta bueno ya cumplimos eso y que dice acá comprar un microscopio para que un microscopio serena quiere no no necesita esto no lo necesita serena vamos a relajarnos aquí y voy a despertar a jim porque quiero aprovechar de que ella está coqueta y pues que intenten por un nuevo bebé ya que el pronto va a cumplir años y ya se va envejeciendo nuestro jim así que no nos podemos tardar tanto así que vamos a ir por un bebé con jim el segundo bebé para la familia zoriac espero que si pueda serena se ha levantado hoy con la motivación de hacer ejercicio hoy sí aunque sigue triste pero bueno y jim está aquí desayunando albóndigas porque está enfadado le dijo algo malo a serena y no sé por qué no sé qué es lo que pasa hablar de miedos tras cumplir deseos por tener no cumplir sus sueños bueno estamos acá intentando cumplir los deseos de él para que hable de sus miedos ah hablar sobre el matrimonio sí debemos de hablar de eso también vamos a ir a trabajar y vamos a ver si me sale la opción de hablar de miedos bueno listo acá ya vamos a hablar de los miedos con serena y también pues el matrimonio porque jim pues está un poco preocupado que últimamente han pasado muchas cosas y serena no ha tenido pues el ánimo ni la motivación para planear un matrimonio y pues jim la entiende y todo pero él la verdad quiere casarse con ella ya llevan harto tiempo juntos y pues el matrimonio ha sido algo difícil para ellos dos así que no sé cuándo va a ser ya estamos en primavera y pues teníamos planeado hacerlo en esta estación pero vamos a ver cómo sigue serena si se sigue sintiendo muy mal o si pues va a poder celebrar su matrimonio tal vez algo más pequeño de lo que ella pensaba hacer ya que no va a estar ni su mamá ni su papá para esta fecha tan especial serena llegó de su trabajo triste y el rendimiento no sé por qué sube un poquito y vuelve a bajar no entiendo la verdad es muy extraño esto pero oh miren miren aquí a jay jay que necesita bueno vamos a decirle acá que enseñe a usar el orinal a jay para dónde va no no jay y algo que no he mirado es si ella está embarazada o no vamos a hacernos el test de embarazo porque queremos saber si ella está o no embarazada bueno acá ella se está haciendo la prueba de embarazo a ver si sale o no positivo hay que comer por dos y ella se pone a llorar no sé si es de emoción o tristeza yo creo que de emoción porque ella ha querido más hijos oh por dios ay bueno ya viene en camino un nuevo bebé y ella ya se va a dormir porque tiene mucho sueño y no hemos pagado por dios no hemos pagado las facturas y por eso no tenemos energía vamos a decirle a jay que las pague y ya que pues serena está así vamos a decirle a él que coseche todo esto y lo venda a ver si podemos lograr un poquito más de dinero porque nos ha dejado algo pobres pagando las facturas aquí yo le amplié más el segundo piso ya pues tenemos que ahorrar para hacer las distribuciones pintar las paredes y bueno más cositas que hay que ponerle allí oh por dios y hemos olvidado el cumpleaños de jay ay dios no puede ser esto bueno serena lo ha olvidado porque ella tenía muchas cosas en su cabeza y pues olvidó celebrárselo y pues jay digamos que es un poco despistado y se le olvidó el cumpleaños de su hijo no puedo creer pero jay ha crecido bueno voy a ponerle acá unos rasgos al azar vago no 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 eso no aventurero seguro de sí y hijo del océano mmm pongo que a mí me parece por no sé alegre tal vez sí y la aspiración que sea esto diablillo inquieto yo lo veo así no sé quién va a ser el siguiente de la generación yo creo que de pronto el menor de la familia que aún no ha nacido pero bueno jay ya es un niño hay que cambiarle ya la camita bueno le hemos comprado solamente esto porque no tenemos tanto dinero ya le iremos organizando más el cuarto a él pobre jay que no hemos podido organizarle bien su cuartito pero bueno ya que se vaya a dormir que está pensando ¡oh! y no lo hemos visto no hemos visto bien su carita se parece muchísimo a Jin mírenlo se parece bastante Serena hoy se ha levantado un poco tensa muy tensa muy tensa por las emociones de su embarazo no deseado oh Serena no esperaba ese embarazo y realmente no está segura de que ella lo quiera pero está sucediendo que debería hacer o algo así bueno creo que esta emoción es porque el embarazo ha llegado en un momento difícil en su vida pero ella desde un principio ha querido tener una familia grande así que yo creo que eso es temporal no más y se daño esto ay está pasando un muy mal día Serena pero ella está bien hagamos algo de ejercicio a ver y Jin va a desayunar algo tiene mucha hambre el pobre y ahorita que repare esto Jay ya se ha levantado y se está tomando acá un baño y está triste porque olvidaron su cumpleaños pobrecito hay que hacerle algo al pobre Jay y recompensar eso Serena llegó de su trabajo mmm tensa todavía sigue muy tensa la pobre pero bueno vamos a ver si viendo algo de televisión eso le ayuda Jay hoy no fue a la escuela pero uuuh miren esos son fresas vamos a ayudarle a su mamá con esto porque sabe que su mamá ha estado trabajando todo el día y y pues una manito de Jay no le cae nada más Jin también acaba de llegar y bueno hoy creo que le fue mejor en el trabajo a Serena subió el rendimiento a bueno así que creo que vamos por buen camino por lo menos y su embarazo está ah no todavía no segundo trimestre dentro de dos horas dios mío pero bueno voy a ponerla tiene mucho sueño mmm que se vaya más bien a dormir aquí y miren a él enojado también llegó muy tenso de su trabajo por dios que se dé aquí una ducha y ya a ver dónde está Jay Jay sigue aquí regando las plantas muy felizmente y bueno yo voy a dejar el episodio hasta aquí espero que les haya gustado muchísimo y si fue así le puedan dar like y también suscribirse me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan ser pendiente de todos los vídeos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo chao susu a los un próximo a los a los a los a los a los a los a los